Son los protagonistas de las fiestas más tradicionales de León, cuya celebración se remonta a la Edad Media. San Froilán está declarado de interés turístico regional y ha vuelto con más fuerza y con ellos los carros engalanados. Imprescindibles estos días. Mañana los veremos desfilar en la romería y este que ven en directo ha ganado uno de los premios de este año. Enseguida lo vemos con todo detalle. Son las 6.75 y esto, Castilla y León Directo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Castilla y León Directo. En un mundo rural sin buena conexión a Internet, la llegada de la fibra es una gran noticia, salvo que llegue al pueblo de al lado y al tuyo no. En Villangómez, Burgos, han dicho, hasta aquí, Gerardo de Mateo. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues ya veis, aquí estamos en Castilla y León Directo y estamos en las 7. Y hoy vamos a hablar de verduras y de la fibra, lo importante que es la fibra para el cuerpo humano. Pero hay en sitios como aquí, como en Villangómez, que la fibra no nos la dejan probar. Así que hoy aquí os vamos a contar todo y el por qué están tan enfadados en este pueblo y sobre todo también en los alrededores. En unos minutos aquí, en Castilla y León Directo. En otoño es tiempo de setas y hoy tomamos el pulso a la campaña micológica. Salimos a recogerlas y a que nos ilustren un poquito en un pinar segoviano. Natalia Fernández. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Con cesta en mano nos hemos venido al pinar a buscar setas. Ya sabemos que otoño y setas es sinónimo y Castilla y León Directo no podía faltar a esta cita micológica. En unos minutos vamos a estar con todo un experto que nos va a enseñar cuáles podemos coger y cuáles no. Y sobre todo, cuáles de esas os vamos a poder llevar a casa para tener una cena bien rica. Todo ello en unos minutos aquí, en Castilla y León Directo. Lo que también es típico estos días en León es cruzarse con los carros engalanados. Uno de los elementos más característicos de las fiestas de San Froilán. Patricia Laez. Eso es, es uno de los elementos más característicos y además nosotros hoy nos hemos desplazado al punto donde este grupo, la Asociación Cultural Aguzzo, lo prepara. Ya veis que está todo listo para haceros parte de nuestras fiestas de San Froilán aquí en Castilla y León Directo. Es un gran amante de la fotografía y la naturaleza. Seguro que ustedes han visto sus fotos aquí en el espacio del tiempo de esta casa. Ahora, Felicísimo Verde, expone en su tierra. Fernando Orte. Sí, en Abejar lleva a sus espaldas más de un millar de fotografías de naturaleza emitidas en programas de meteorología. Y esta vez expone, como decimos en Abejar, fotografías de paisajes y lugares de su provincia por la que siente auténtica pasión. Jubilado de 72 años, pero ya lo ven más activo que nunca. Él es Felicísimo Verde y con él vamos a charlar en unos minutos aquí en Castilla y León Directo. Pues otro lugar donde hincharse a hacer fotos es una catedral. Hoy en la de Palencia nos damos un paseo por las alturas de la bella desconocida. Nos guiará Marta Caña. Así es, Edu. Hoy me he propuesto llevarles todos los secretos y los recovecos desde la catedral de San Antolín, pero desde las alturas y no desde esta del púlpito, sino desde esa. Vamos a subir a lo más alto de la catedral para mostrarles todo desde aquí, en Castilla y León Directo. Y luego bajaremos de nuevo al suelo para vivir a pie de campo una carrera de galgos con liebre mecánica. Esta que ven ha tenido lugar hoy en Lomo Viejo, en Valladolid, dentro de los actos de celebración de sus fiestas patronales. Enseguida vemos más aquí, en Castilla y León Directo. Bueno, pues empezamos este programa de lunes. Tener internet de calidad es una de las reivindicaciones del mundo rural. Por eso, la llegada de la fibra óptica debería ser una gran noticia, ¿verdad? Excepto que llegue a un pueblo así y al de al lado no. Y entre los del no, Gerardo de Mateo Villán Gómez, que no entiende cuál es el criterio y ha decidido dar batalla. Pues eso es, Eduardo, lo has explicado divinamente y vamos a dar batalla, porque no entendemos cómo un pueblo como Villán Gómez, que está a tan solo 20 minutos casi de Burgos, pues no tenga fibra óptica y sí, el pueblo de al lado. Muy buenas, Marco. Buenas, Gerardo. ¿Qué pasa aquí que no nos dejan tener fibra con lo buena que es para el cuerpo? Pues eso queremos saber nosotros, que qué leches pasa aquí, que están instalando fibra óptica en el pueblo de al lado, vemos los cables allí y aquí estamos. Pues lo dices al lado significa a dos kilómetros y medio, ¿no? Sí, prácticamente, en el pueblo de al lado. Seguís un poco la carretera para arriba y ahí está. ¿Por qué? ¿Os han dicho algo? No, ninguna noticia, ninguna explicación por parte de ningún organismo, nadie, ni diputación, ni gobierno, ni la compañía de la que hablamos que está instalando la fibra, que es Movistar, ninguna noticia, tanto a la asociación como al ayuntamiento, nada. Pues nosotros hemos querido colaborar con vosotros y por eso hemos hecho que ahora mismo, en todo el mundo se haya caído Instagram, Facebook y WhatsApp. No sé si por algo, pero se ha caído todo, porque estamos aquí. Es una protesta que hemos... Es una clara señal, hemos sido nosotros los que hemos tirado Instagram, WhatsApp y Facebook. Así que que sepan dónde os estáis metiendo, porque además el pueblo de al lado, en Villafuertes, aquí a los políticos se les llena la boca, ¿no? Diciendo, vengan al pueblo, vengan al pueblo... Y luego... Estamos hablando mucho de la España vaciada y necesitamos, pues esto, lo mínimo, ¿no? Para estar viviendo en un pueblo necesitamos estos recursos, que es lo mínimo. Poder hablar con nuestras personas de fuera, que nuestros negocios funcionen. Y eso, que los políticos tanto que piden el voto, pues cuando lleguen la próxima vez, les diremos nuestras cosas, ¿no? Y que ya saben cómo nos tratamos aquí, ¿eh? Hombre, somos bastante fuertes, pero para luchar. Hombre, a nivel mundial que lo hemos tirado. Y fíjate, porque hasta la señora, usted, cuando habla por teléfono, no se puede hablar con la hija, con quien sea, y que se corte tres veces la llamada, ¿no? Pues se corta, pero no tres veces, pero muchísimas veces, porque yo he llevado ahora dos veces, estoy haciendo un cursillo de alemán y de webinar. Perdona que me haga río, pero ¿sabe alemán? Bueno, sí. ¿Cómo se dice cerveza en alemán? Es que a mí yo cuando viajo solo me interesa el gracias y cerveza. No, bueno... O sea, no Heimbia, ¿no? No Heimbia, no... Pero yo podría tener una conversación en alemán con usted de cinco minutos, si quiere. No, no. No le hablo muy bien ahora el alemán, porque todavía me falta... Bueno, que hablando en serio, que queremos tener lo indispensable que tiene todo el mundo, ¿no? Hombre, sí, sí, porque hoy en día es muy necesario. Porque, o sea, quieren que los pueblos no se mueran. Hay mucha gente que nos gusta estar en los pueblos, porque sobre todo la gente mayor estamos muy tranquilos y está muy bien, la verdad. Pero nos quitan los servicios, nos quitan los médicos, nos quitan los comerciantes. ¿De qué vamos a estar? Estamos de acuerdo con usted. Por eso estamos aquí también. Y además estamos hablando de uno de los pueblos, Villán Gómez, con más cultura de Castilla y León. Aquí se hace uno de los festivales, yo creo que más importantes, uno de los más importantes de Castilla y León, como es el Pollo Fall. En todas las casas que vemos por todos los sitios de Villán Gómez hay murales de unos artistas súper afamados. Y hoy, por eso estamos aquí en Castilla y León Directo, y en unos minutos, Eduardo, vamos a hacer en directo una tractorada. Y además, Marco, me voy a inventar un lema para gritar todos en 20 minutos, ¿te parece? No lo sé de momento. Pues mira, vamos a aprenderlo. ¡Ya lo dijo el cura! ¡Que haremos cobertura! O algo así. ¿Te parece? Vale. Pues nada, Eduardo, en unos minutos, tractorada aquí en Castilla y León Directo. Venga, lo vais a hacer. Anímate nuestro grito de guerra. Claro, claro, lo vais traduciendo al alemán y luego en los dos idiomas. Hasta atento de un momentito ahí en Villán Gómez, Gerardo. Bueno, como decíamos, ya estamos en el mes de octubre y algún amante de la micología, a lo mejor ya ha hecho alguna salida al campo para recoger setas. Nosotros todavía no, y a eso vamos ahora mismo en directo en Segovia, en el real sitio de San Ildefonso, está hoy nuestra compañera Natalia Fernández, rodeada, o mejor dicho, bien acompañada de un experto. Estamos en buenas manos, ¿no?, para aprender en esto de la micología. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Lo que necesitamos es el permiso. Estamos en el Coto 500001, SG 500001, Monte de Balsaín, y lo primero es tener el permiso. Y luego, pues una cesta, una navaja y unas botas, imprescindible. Y paciencia, un poco de paciencia también tenemos que tener. Sí, claro, hay que disfrutar del paseo, y si encontramos algo para podernos llevar a la mesa, mejor, pero disfrutar sobre todo del paseo, que las setas no son solo para comer, hay que disfrutarlas en el monte. Nos decías, una navaja, ¿por qué hay veces que se arrancan directamente con la mano? ¿Es peor o es mejor? ¿Qué diferencia hay entre cogerlas de una manera y cogerlas de otra? Bueno, en principio no hay diferencia entre cogerlas y arrancarlas. Lo que pasa es que para identificar las setas, si nos las vamos a llevar para identificarlas, sí que hay que extraerlas con mucho cuidado y con todo el pie completo para ver todas las características de la seta completa. Si son para comer, pues se pueden cortar, porque nos llevamos menos tierra, por ejemplo, los niscas, los que no se come el pie, pues las cortamos. Los boletus los arrancamos, porque el pie se aprovecha. Entonces depende de cada especie. Así, como norma general, las saprófitas se cortan y las micorrizógenas se pueden arrancar. Vamos a ir a la práctica, porque nos estás metiendo un lenguaje que para los que no entendemos de esto nos suena casi a chino. Y tenemos por aquí una especie de setas. ¿Cuáles son estas? Aquí tenemos los suilus luteus. Es una especie comestible y que está en la lista de especies comercializables en España. O sea, se puede comercializar. Es una especie que aquí en Segovia no es muy consumida, pero es comestible. Hay que pelarla, quitarla la cutícula y tiene la característica que por debajo no tiene láminas, tiene esponja. Y lo que habría que hacer, decíamos, que es quitar esta capita. Eso es, esta capita. Y esto decíamos, Ramón, que en una crema está riquísima. Sí, esto en crema, porque la textura es un poco más blanda que la de los boletus, tiene una textura un poco más blandurria. Pero en crema, pues están muy buenos, tienen buen sabor y son perfectamente comestibles. Vamos con otra de las especies, quizá una de las más conocidas, porque cuando nos mandan dibujar una seta, pues la pintamos roja con esos puntitos blancos. Y aquí encontramos unas. ¿Cuáles son estas? Sí, estas son las amanita muscaria. Es una seta, una especie tóxica. No es mortal, como mucha gente se cree, pero es bastante tóxica y produce intoxicaciones más o menos graves. Estas son bonitas, pero las dejamos donde están. Son bonitas, pero hay que dejarlas porque están cumpliendo su función. Son micorrizas, están asociadas a los árboles y les están ayudando, se benefician ambos, tanto el hongo como el árbol. Pues esas las vamos a dejar ahí y si te parece, con la cesta en mano, nos vamos a adentrar un poquito más en el pinar y en unos minutos les enseñamos a los compañeros, les enseñamos a Eduardo todo lo que hemos sido capaces de coger. Venga, luego comprobamos en directo ahí en la granja cómo va esta tarde en plena temporada micológica de Natalia. En otra tierra, también de setas, como es la provincia de Soria, desarrolla su afición por la fotografía y el paisaje felicísimo verde. A lo mejor hasta le suena su nombre porque sus fotos salen con frecuencia en el espacio del tiempo. Ahora las expone en Abejar, un pueblo de unos 286 vecinos. Fernando, que se titula Escenas de Soria. Buenas tardes. Así es Edu, buenas tardes a todos. Estamos en Abejar, en Puerta de Pinares, aquí en la provincia de Soria, para conocer un pedacito de la obra de Felicísimo Verde. Buenas tardes, Felicísimo. Buenas tardes. Porque aquí se exponen casi 30 fotografías de las miles y miles de fotos que solamente le hemos visto, le hemos visto en los espacios del tiempo, por ejemplo, de Castilla y León Televisión. Bueno, efectivamente, bueno, los miles, algo más de mil sí que han salido y efectivamente son fotografías de mi tierra, de Soria, sus pueblos, sus paisajes, su clima. Y bueno, y eso es lo que, como entretenimiento y como pasión, como hobby, pues es a lo que me dedico, ya que trabajar ya no trabajo. Ahora vemos a paisanos de tu tierra, de Soria, que están disfrutando de esta exposición que abrió a principios de mes. ¿Qué es lo que has resumido o has querido resumir en estas 30 fotografías? Porque vemos todo tipo de momentos del día, de paisajes, porque la provincia de Soria puede presumir de tener muchos y variados paisajes. Efectivamente, son instantes, porque son instantes, las fotografías, uno de paseo, ves la luz, ves el momento de un salir el sol o, no sé, unos rayos geopusculares. Evidentemente todo esto, el sol se mueve, la luz cambia por las nubes y tal, y es momento, momento es que yo paseo y disfruto viéndolos. En este caso es un amanecer precioso, en Soria, en el pantano de la cuerda del Pozo, aquí cerca de Abejar, aquello es la Fuentona de Muriel, Ojo de Mar, que se le llama también. Paisajes, lugares, que son... Ahora seguimos felicísimos. Yo me quedo en concreto con esa que estamos viendo ahora mismo, con el Moncayo Nevado y también con la Fuentona. Vamos a preguntar a esta paisana con qué fotografía se queda, usted con cuál se queda, que además creo que ha comprado incluso alguna, ¿no? Sí, dos, hemos cogido. ¿Dos? ¿Cuál es? Pues mira, por ejemplo esta. Esta es de la Laguna Negra, ¿no? La Laguna Negra, esta, nos ha gustado mucho. Vale, sí. ¿Y alguna más? ¿Y cuál más ha comprado? Una de la Pinar Grande, del río Virillos, Cobaleda. Bueno, porque la gente que viene aquí puede disfrutar de las obras y también comprarlas. Y se nos ha terminado el tiempo ya, felicísimo, seguimos hablando contigo en la segunda conexión. Hay que decir, Edu, que al fondo también podemos ver una fotografía que participó en esa exposición itinerante para conmemorar el décimo aniversario de Castilla y León Televisión. Un paisaje precioso del río Duero con esa neblina, creo que matutina. Luego lo seguimos viendo, Edu. Y que además enviándose fotos a los programas del tiempo pone a Soria también en el mapa y en todas las teles. Luego seguimos viendo un poquito más esas fotos de Felicísimo Verde, tituladas Escenas de Soria. Y estos días la escena en León es la de los carros engalanados con motivo de la fiesta de San Froilán, que es mañana. Es uno de los momentos más tradicionales y esperados por los leoneses. Vamos a ver con detalle uno de esos carros premiados este año. Vamos a irnos a donde está situado. Está en Corvillos de la Soba Arriba a 10 minutos de León Capital. Ahí está ya esperándonos Patricia Alaez. Muy buenas tardes, Patri. Muy buenas tardes, pues sí, además tengo la fortuna, como bien apuntabas, de estar con uno de los grupos ganadores de esa fiesta de las cantaderas en la que ayer carros engalanados como este protagonizaban nuestras calles. Bueno, vamos a ir conociendo a través de los miembros de la Asociación Cultural Abuso cómo es un carro engalanado. ¿De qué partes, de qué elementos se compone un carro engalanado? Fundamentalmente de un carro. Me imagino, eso para empezar. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí la tradición era subirlo a la Virgen del Camino y se adornaba pues con ramas, con ramas de chopo, mantas y colchas. Hoy día, como veis, pues le vamos poniendo alguna cosa más, le ponemos herramientas, le ponemos aperos de casa, le ponemos alguna cazuela, frutas y verduras propias de la época y de la comarca. Claro, en este caso, pues bueno, todo esto lo hemos sacado de aquí, de las huertas de Benjamín y de por aquí cerca, pero todo producto natural. Oye, me han dicho que te tengo que preguntar por el nombre de la asociación. Es la Asociación Cultural Abuso, pero ¿qué es un abuso? Porque seguro que hay mucha gente en casa que no sabe lo que es. Mira, esto es un abuso, es una rama de urz seca. Esto antiguamente se usaba en algunos pueblos y en las casas pobres para alumbrar. Esto se enciende aquí, da una llama pequeña, muy intensa y muy brillante y dura mucho tiempo, se consume muy lentamente. Evidentemente, se daba en casas de poco nivel retributivo. Donde había más dinero, pues se usaban velas y ya más modernamente aquella luz eléctrica con la bombilla colgando en el centro de la habitación. Y evidentemente no podía faltar en este carro enganado de la Asociación Cultural Abuso. Voy a ir por aquí explicándonos cuánto tiempo os lleva que este carro luzca de esta manera. Pues mira, normalmente a primeros de septiembre ya nos planteamos cómo hacer el carro, cómo trasladarlo, qué forma va a llevar ese año. Entonces nos lleva pues un mes prácticamente. Este año nos ha tocado ir un poco a la carrera porque hasta mitad de septiembre no se sabía si carro sí, si carro no. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado un carro de lo más digno. Prueba de ello es que nos hemos llevado el segundo premio este año. El segundo premio y rápidamente antes de que tengamos que despedir y que os hable compañeros de los trajes regionales, que alguien me explique qué estáis haciendo aquí porque tenéis queso, tenéis pan, tenéis un poquito de todo, ¿no? Sí, bueno, estamos un poquito de fiesta alrededor de nuestro carro acompañándolo. De eso se trata en estas fiestas tan típicas nuestras en la provincia de León. Bien, así celebramos nosotros San Froilán, pero luego quedaos con nosotros porque os vamos a hablar de los trajes tradicionales y algún baile que otro a lo mejor cae. Espero que de momento hemos aprendido lo que es el aguzo y que para encalanar un carro hace falta un carro y cosas para decorarlo. Es broma, ¿eh? Luego seguimos ahí en directo, Patri. Porque vamos a entrar ahora en la catedral, no en la de León, sino en la de Palencia para transitar por un elemento que es propio de las catedrales góticas. Es el Triforio, una galería superior que recorre la planta. No se hacían para caminar por ellas, ¿eh? Pero Marta Caña, buenas tardes. Ahora sí que se puede y ofrece vistas impresionantes. Sí, Edu, aquí seguimos celebrando el séptimo centenario de la catedral de San Antolín en Palencia. Entonces, yo me he propuesto enseñarles los secretos, esos lugares donde normalmente no accedemos, pero mejor que yo nos lo va a contar Clara. Bueno, ¿a cuántos metros de altura estamos? A unos 20 metros de altura estaremos aquí, en el Triforio. Y bueno, ¿qué es este Triforio? Cuéntame un poquito todo. Pues el Triforio es un elemento fundamental de la arquitectura gótica que sirve para ganar en altura los muros de la catedral para poder seguir subiendo para arriba para llegar al claristorio, que es ya donde está el cuerpo de ventanas y las vidrieras de estas catedrales. Y además nos ofrece unas vistas increíbles desde aquí. Sí, la verdad es que desde aquí tenemos una visión limpia de toda la nave central de la catedral. Por lo tanto, esta visita es excepcional por tener ese privilegio de poder ver todas las bóvedas de la catedral, desde los pies hasta la capilla del Sagrario. ¿Era muy complicado en aquellos años ir construyendo todos estos triforios poco a poco, poco a poco? Era complicado, desde luego no contaban con los medios que contamos ahora, pero la realidad es que si había financiación, las catedrales se podían construir en cuestión de décadas. A esta le llevó 195 años ser construida. ¿Y eso es mucho? ¿Había mucho dinerito entonces? No, aquí la financiación fue llegando progresivamente y de ahí esos casi dos siglos de construcción. ¿Porque esta parte la tienen todas las catedrales o no? Es típica de la arquitectura gótica, como decía antes. En las iglesias anteriores lo que había era una tribuna, que era ya así como un segundo piso más amplio, pero como podéis ver aquí estamos bastante constreñidas. Entonces este espacio no estaba contemplado para que subiera la gente, sino que sirve, como digo, a nivel estructural y a nivel de mantenimiento. Y aún así, aunque sabemos que esto no se va a caer, tenemos que venir con casco, tenemos que tomar todas las medidas de seguridad. Sí, porque como has podido comprobar, los accesos son estrechos, son bajitos, y aquí el casco es fundamental porque nos podemos encontrar con vigas, con accesos pequeños, como esa puerta que tienes detrás de ti. Y bueno, pues lo que digo, que esto no está preparado para que estemos aquí asistiendo al culto, ni mucho menos para que grandes personajes ni gobernantes asistan desde las alturas al culto. Y si nos asomamos un poco, ¿qué es lo que podemos ver desde aquí? Pues desde aquí podemos ver perfectamente el trascoro de la catedral, que es todo el muro de cierre del coro de la catedral, y que, hay que decirlo, es una obra en labra, en piedra, maravillosa, estupenda, del tardo gótico ya, mezclada con algo del Renacimiento, y que es lo que hace la decoración o, digamos, acoge monumentalmente el acceso a nuestra cripta de San Antolín. Que es algo que eso sí que no lo tienen todas las catedrales. La cripta no, desde luego. La cripta que tenemos en Palencia no la tienen todas las catedrales, pero en sí, toda la estructura, el mismo trascoro, la decoración que hay en esta catedral es algo genuino y propio de Palencia y de sus palentinos. Y es que esta parte, la del triforio en la que estamos ahora mismo, es algo que normalmente no se visita y que es un poco la parte desconocida. Sí, sin duda, es la parte desconocida. Y es una de esas experiencias que a todo visitante le gusta tener, porque lo ves desde otra perspectiva. Todos hemos visto ya muchas iglesias, muchos templos, digamos, a ras de suelo y subirse a estos sitios siempre nos da una experiencia más genuina y experiencial, desde luego, porque además desde aquí podemos apreciar mejor las vidrieras, el propio esqueleto de la catedral, que aquí se aprecia en todo su detalle. Vemos las columnas, vemos los nervios, vemos todos los pinjantes de cerca. Una maravilla. Sí, porque sin duda, estos son los pinjantes, ¿verdad? Sí. Estos pinjantes no los podemos ver desde 20 metros más abajo. Yo como miopía, por lo menos, un poco regú. Se ven, pero desde luego no podemos contemplar la riqueza decorativa que tienen, los detalles, como por ejemplo que aquí tengamos los arma Cristi, ¿no?, los elementos que formaron parte de la pasión de Cristo, los detalles, el colorido y, desde luego, desde la última restauración, que podemos ver la limpieza que se ha hecho de las bóvedas, el arreglo de las grietas y la reintegración, en algunos casos, de elementos o de colores, pero sobre todo la limpieza, porque esos colores que vemos son los colores originales de la Edad Media. Una limpieza que ha hecho que en estos 700 años que se cumple ahora mismo de la catedral podamos ver todo en su estendor. Sí, desde luego es una restauración merecida para una catedral que cumple 700 años. Qué mejor manera de celebrarlo que darle ese aspecto y esa renovación y esa limpieza tan necesaria. Pues si te parece, Clara, ahora en la siguiente conexión seguimos viendo los secretos de la catedral. Yo me cuelo aquí como si fuera mi casa. Maravilloso, Marta. Es que es lo que hay que hacer. Hay que darla a conocer y hay que hacer que todo el mundo venga a ver la catedral, a reconocerla y ahora también con esta visita a los triforios, que se puede hacer siempre con cita previa, llamando al teléfono, pues venir a ver esta perspectiva novedosa y genuina de la catedral de Palencia. Pues si te parece, Edu, en unos minutos volvemos y seguimos enseñando los secretos de esta catedral. Venga, pues sí, seguid recorriendo ese triforio y luego nos contáis desde qué punto hacéis la siguiente conexión. Ahora aquí también vamos a avanzar, pero unos 500 años, para revivir un episodio histórico que nos sitúa en la Guerra de la Independencia y que muchos igual no conocían. La llegada del duque de Wellington a Boecillo, en Valladolid, nada más librarse la batalla de los Arapiles. Desde hace ya unos años, la localidad vallisoletana recrea el momento. Era así una vez, una historia que cambió por completo el rumbo de un pueblo. Hablamos de Boecillo y del año 1812 y, por supuesto, de la llegada de Wellington. La llegada de Wellington a Boecillo, nada más ni nada menos que en el año 1812, Raúl. Exactamente. El duque de Wellington, que por aquella solo era general, le nombraron duque después de los méritos en la Guerra de la Independencia Española. Salió victorioso de la batalla de Arapiles y en su camino hacia Valladolid, para liberarla de los franceses, decidió parar en Boecillo y pernoctar aquí, en el Real Colegio de los Escoceses. La primera de las recreaciones es la llegada del duque de Wellington, acompañado del duque de Árapa a Boecillo, según venían de Arapiles. La siguiente va a ser la recreación de una batalla entre tropas aliadas y francesas. Posteriormente veremos cómo los franceses saqueaban normalmente los pueblos que estaban ocupando. Y la última se hará la toma del palacio de los condos de Gamazo por parte de los franceses y posterior liberación por las tropas aliadas. Bueno, estoy con dos personas que van vestidas igual que yo, bueno, yo igual que vosotras. A ver, ¿de qué vamos? ¿De qué vamos? ¿De época? Pues vamos del 1812, de la gente del pueblo, que iban con prendas sencillas, porque encima los franceses nos habían quitado todo, nos comían las cosechas, nos comían los víveres y nos tenían aquí muertos de hambre. Y estábamos deseando que llegaran los ingleses. Bueno, muy metida en el papel TVO, ¿te gusta participar en esta recreación? Sí, sí, claro. Formo parte de la Asociación Histórico-Cultural de Boecillo y bueno, pues fuimos los que empezamos un poco a dar color a esto y cada año va un poco mejor y nos alegra mucho. Y un poco más, imagino que tiene que ser reconfortarte ver cómo la gente lo vive tanto con vosotros, porque no se sabe en qué punto acaba la gente que está en la recreación y en qué punto empieza el público, porque yo les veía antes aquí en la plaza muy metidos, muy con vosotros. Sí, a la gente yo creo que cada vez le gusta más y cada vez hay más gente participando en esto. Samuel, Guillermo, Iván y Verónica, contadme qué os está pareciendo esta recreación. Chula. ¿Cómo os lo estáis pasando? A ver, porque lo que hemos visto en el campo de batalla ha sido divertido, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que más os está gustando? Lo de las batallas. Lo de las batallas. ¿Y os conocíais esta historia o la estáis conociendo ahora con la recreación? Y ya no la conocíamos. Bueno, ¿qué me puedes contar a ver entonces de Wellington? Si ya te lo conocías, a ver, ¿qué sabes de esto? Cuéntanos algo así de manera simple. ¿Pasa palabra? Pasa palabra. Bueno, cuénteme qué le está pareciendo esta recreación de la llegada de Wellington. Una cosa, pero preciosa, preciosa. Ya lo han hecho más años y nos gusta muchísimo. ¿Usted siempre ha venido todos los años? Es que soy de aquí. Ah, es de aquí. Y no se lo puede perder esto nadie en boicillo. Claro, claro. Tiene que venir todos los de alrededor a verlo porque esto es precioso. ¿Saben por qué en la misma plaza del Mercado Grande hay dos esculturas en homenaje a Santa Teresa? ¿O quizás por qué la Catedral de Ávila está rodeada de leones? Pues hoy con Castilla y León Directo damos un paseo por la capital Amurallada para conocer estas y otras curiosidades. Y será en unos minutos aquí, en Castilla y León Directo. Son las 7 y 10 de la tarde y seguimos una tarde más en directo con ustedes aquí en Castilla y León Directo. Y ahora, ojo, están invitados a dar un paseo por una de nuestras ciudades patrimonio de la humanidad que a veces parece que no sabemos ni lo que tenemos en casa. Nuestra guía de hoy va a ser Elena Rodríguez y la ciudad, por tanto, Ávila. Claro, muy buenas tardes Elena. ¿Lista para descubrirnos sus secretos? Muy buenas tardes Edu, muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Pues sí parece que esas restricciones por el COVID se van terminando y con ello se recuperan determinadas actividades, como puede ser, por ejemplo, el turismo. Ya sabes lo que dicen de que uno en su ciudad parece que lo tiene todo muy visto. Así que hoy nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner unas lentillas invisibles, como si fuésemos turistas, para conocer y aprender algunas curiosidades de nuestra ciudad de Ávila capital y para ello contamos con una guía excepcional. Muy buenas tardes Lucía. Buenas tardes Elena. Bueno, hemos elegido para empezar la catedral, vamos a decir que uno de los sellos junto con la muralla de Ávila, pero cuéntanos un poco dónde estamos, alguna característica o peculiaridad de este monumento. Estamos en el punto más alto de la ciudad, la Acrópolis de Ávila, capital de provincia más alta, y estamos delante de la catedral gótica más antigua de España. Es gótica, yo siempre digo que le queda un poco grande, es protogótica. Una catedral construida en la muralla, cuyo ábside es el escudo de la ciudad. Una catedral muy sobria y fría en el exterior, puesto que es una catedral muy antigua, pero quien la conoce sabe que en el interior disfruta de una gran riqueza, no solamente de los grandes artistas que trabajaron, sino también del contraste que hay entre los materiales. La arenisca ferruginosa, la piedra sangrante que llamamos del románico de la cabecera con el resto del edificio, que es un edificio protogótico. ¿De qué fecha es la catedral? La catedral se construye sobre el antiguo templo medieval del Salvador. Era un antiguo templo catedralicio del cual conserva el nombre. Estamos hablando de finales del 11, principios del 12. Lucía, aprovechando que te tenemos aquí, yo es una duda que siempre he tenido, vemos que la catedral está rodeada o más bien custodiada por leones, que tenemos aquí varios ejemplares, pero ¿qué significado tienen? Del siglo XVII al siglo XIX, en los templos catedralicios, al igual que las universidades, se cercaban, se delimitaban con columnas. Hay ciudades como Sevilla, por ejemplo, Toledo, que aún mantienen las cadenas. Esto marcaba el recinto sagrado. Hay una expresión, acogerse a lo sagrado. Esta zona era privada de la iglesia, era una zona que tenía su propia jurisdicción. Entonces, se podía entrar, una persona perseguida por la justicia, podía entrar a solicitar ser juzgado por la iglesia. De ahí la expresión, acogerse a lo sagrado. Una vez que pasan a ser plazas públicas, en el XIX, pues en Ávila se reconstruyen los leones, que algunos se han reconstruido en el siglo XX. Se hacen las farolas con el famoso perlado, abulense, renacentista. Contraremos por aquí este ejemplo. Efectivamente, al igual que las aristas, por ejemplo, de la Torre del Campanario. Y, bueno, pues el león es símbolo de fortaleza. Otras ciudades tienen simples columnas. La gente de Ávila sabe que hace muchísimos años, a mi gusto, pierde estética la plaza en el momento en el que se retiran las cadenas. Una curiosidad, por ejemplo, es que los leones que están amarrados a las fachadas, a las puertas, a la fachada de Poniente y a la fachada Norte, que mira hacia el antiguo Palacio Episcopal, son los leones que se conservan más antiguos. El resto son todos reconstrucciones posteriores. Me quedaría escuchándote más y más y más, pero si te parece, Edu, lo que vamos a hacer, como ves, Lucía tiene carrete y para rato, vamos a hacer una cosa y es que en la siguiente conexión, para la segunda conexión, vamos a cambiar de escenario y vamos a dejar que Lucía nos siga sorprendiendo y contando anécdotas de más elementos y monumentos curiosos de Ávila. Y que se tome un agüita para descansar un poquito y luego continuar, Elena. Claro, estaba yo pensando que difícilmente vamos a visitar nuestros pueblos y se van a desarrollar y fijar poblaciones sin una buena conexión a Internet. Hay planes para instalar fibra, pero ya han visto antes que en una misma comarca hay localidades que se quedan fuera de momento. En Villangómez, en Burgos, no entienden qué suerte de lotería es esta que convierte a algunos en pueblos de tercera y piden explicaciones. Se manifiestan a esta hora con una atractorada para la que nuestro compañero Gerardo Mateos ha inventado este peculiar eslogan. Ya lo dijo el cura, queremos cobertura. Y con esa manifestación, que lo resume muy bien, volvemos en directo con Gerardo Avillangómez. Hola de nuevo. Hola de nuevo, pues seguimos aquí en directo y la que vamos a preparar, Eduardo, porque es lo que queremos. Mira, mira. ¡Queremos cobertura! Ya lo dijo el cura, queremos cobertura. Pues así es, porque no se puede vivir sin fibra, ¿verdad? Vamos a recordarlo, queremos fibra para vivir. Queremos noticias y queremos explicaciones y soluciones. Lo más importante, gobierno, diputación, Movistar, Vodafone, estáis tardando ya. Pues nada. Oye, no podéis parar, no podéis parar, porque no se puede parar. Atención, iniciamos la atractorada. Iniciamos, venga. ¡Ay, que ya los tenía! ¡A la albarricada! ¡Nos vamos a liarla por aquí, porque vamos a tener aquí los tractores, para que se vea que necesitamos la cobertura, porque en los pueblos tenemos que vivir. ¡Hay que vivir o no! Ya lo dijo el cura, queremos cobertura. ¡Ay, que se me habían ocurrido muchos eslóganes! ¡Gracias, gracias! Esto lo tomamos con humor, pero es necesario. Es necesario total. Si no hacemos esto, nos morimos. En los pueblos son pequeñitos y no tienen vida. Por lo tanto, no lo necesitamos. Es verdad, la huerta, tan importante es la fibra para el cuerpo, pues que nos den fibra. Importantísimo, que nos den fibra ya. Es verdad, y por eso hemos organizado para Castilla y León Directo esta atractorada, que está patrocinada por Yondere, ¿no? Porque aquí vemos muchos Yondere. Son los buenos aquí. Bueno, ¿hay falta esa cobertura? Es verdad, es lo que queremos, y por eso se han unido esta decena de tractores. Hemos cortado ahora mismo toda la carretera que va a los pueblos, donde, pues visiblemente están bastante cabreados por no tener lo que en muchas ciudades tenemos. Y nos hace falta, ¿no? Simplemente queremos tener cobertura. ¿Los tractores no tienen pito? ¿Eh? ¿Los tractores no tienen pito? Sí, pidele. ¿Porque no pita? ¡Pita! 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 ¡P, p, p, p! ¡Ay, guau! ¡La madre que me parió! Ahora sí, ahora sí. Bueno, y aquí el último rezagado, que se viene también. Gracias. ¡Pita, pita! ¡Ole! ¡Ay, qué mierda pitillo tiene este! Pequeñito, ¿eh? Este tiene el pito pequeñito. Gracias. Bueno, Eduardo, pues ya lo veis. Oye, madre mía, que me ha agobiado y todo, con la mascarilla. Este es el grito que queremos. ¡Queremos cobertura! ¡Queremos cobertura! ¡Ya lo digo! Con este nos vamos. Simplemente eso. ¡Que queremos cobertura! Aquí en Castilla y León Directo y en Villangómez. Los vecinos de Villangómez, esta localidad burgalesa, una de tantas que se quedan de momento fuera de los planes para extender la fibra óptica. Solo que el pueblo de al lado, por ejemplo, sí la va a tener. Bueno, seguiremos pendientes de ver cómo se desarrolla esta instalación en los pueblos y en nuestro mundo rural de Castilla y León. Bueno, pues vamos también al mundo rural de otra provincia, porque la micología es uno de los motores económicos de desarrollo de nuestros municipios. En Segovia, la campaña ha empezado de forma desigual por las condiciones climatológicas. Si lo estamos comprobando, yo aquí no, porque me he dejado la cesta en casa, que no sabe que iba a tener setas en el plato, pero sí, Natalia Fernández en la granja. Por allí sigue, volvemos con ella en directo a ver esa cestita, si ha escogido setas, cual caperucita. Fíjate, fíjate si hemos cogido en apenas, ¿qué ha sido? 20 minutos lo que hemos tenido y hemos llegado a encontrar hasta cuatro especies comestibles. Ramón. Cuatro especies comestibles, más todas las que hemos visto no comestibles, que podríamos haber hecho una pequeña exposición con lo que hemos visto. Vamos a ir explicando todas las que hemos ido encontrando y vamos a empezar por esta, que a mí me llama la atención, que ellos no lo van a poder comprobar, pero a mí me decías, huele, huele, y es que huele a harina esta. Huele a harina, es la, se llama vulgarmente la molinera, Clitopilus prunulus. Es buen comestible, pero es una seta que no es para los principiantes, porque se puede confundir con clitocibes blancos, o sea, esta es una seta para más expertos. Hay que conocerla bien y hay algunas parecidas que pueden ser peligrosas. No es una seta que para principiantes. No es fácil para que salgamos al pinar y la encontremos. Esta, una de las más comunes. Los níscalos, en este caso son lactarios, quieticolor, no es el deliciosos, es el quieticolor, es igual de comestible bueno. Los lactarios, ya sabes que al partirles sueltan un liquidillo que se llama látex, si es naranja son comestibles, si es blanco no son comestibles. La leche, el látex que sueltan. Muy ricos, buen comestible. ¿Esta qué era? Los suilu luteus. ¿Qué era la que antes estábamos enseñando? Familia boletáceas, tienen por abajo en vez de laminillas tiene esponja y es una seta que hay que pelarla, hay que quitarla la cutícula y quitarla esta pielecilla que tiene. Lista para cocinar y comer riquísima. Y nos quedaría una un tanto también llamativa, que no es igual que la otra. No, este es el Serocomus vadius, ahora se llama Imleria vadia, este es muy parecido a los boletus, lo único que en el imenio o la esponja al presionarle toma un color azulado, pero es buen comestible, tiene buena consistencia, es durito y es un excelente comestible. Aquí no se consume mucho, pero es un buen comestible. Con esta cesta, llegaríamos a casa, haría falta limpiarlas y ya guisarlas cada una a su gusto. Sí, limpiarlas y guisarlas. Y tenemos un producto recién cogido, más fresco, no lo vas a encontrar en ningún sitio. De la tierra, de nuestra tierra, producto de proximidad, ¿qué más podemos pedir? Del campo a la mesa. Ramón, cuéntanos qué tal se está dando esta campaña. Pues estamos empezando y como ves, pues ha empezado bien, porque hay, sales y te diviertes, porque hay especies y está entretenido. Esperemos que siga, que llueva y que siga la temperatura, que no baje de cero y tendremos buena temporada. Pues Ramón, muchísimas gracias, nos vamos a despedir, porque hemos explicado toda la cesta, pero nos queda una, Edu, que te voy a poner a prueba. Esta te la he cogido para ti. ¿Tú sabes cómo se llama esta? A ver si la puedes ver bien. Pues perdón por la expresión, pero te diría que no tengo ni idea, que es un pedo de lobo. ¿Sí? ¡Sí! ¡Nos has pillado! ¡No puede ser! Pero ¿con quién crees que te la estás jugando? Oye, ¿tú crees un poco delicada con los olores? ¿Te gustan las setas? Yo quería dejar ahí mal. No sé si me ha oído. A mí me gustan las setas, pero si me las traen ya directamente. ¿Verdad? Cocinaditas, límpidas y todo. A mí no me gusta arriesgarme y poderme envenenar. Pues nada, háblalo con él y ya nos daréis envía con una foto. Gracias Natalia, muy buenas tardes. Bueno, ¿se imaginan quién se le tuerce la salida al campo a Natalia? Se pierde, no puede salir del bosque. Bueno, esta película que me acabo de montar parece la temática de un juego de escape, que suelen ser, si recuerdan, en salas cerradas. Pero hemos estado en la primera, al aire libre, de la comarca leonesa del Bierzo. Está en la localidad de Ocero y tiene mensaje. La madre naturaleza está enfadada. Muy enfadada. Y atención porque amenaza con la extinción de la raza humana. Solo tenemos 180 minutos para solucionarlo. Y el tiempo comienza ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tranquilidad. De momento tenemos algo más de margen. Esto solo es una simulación. Estamos en Ocero y esto es un escape room. María José. Hola, María. ¿Cómo se le ocurre a uno montar este escape room en mitad de la naturaleza? Bueno, pues queríamos hacer algo diferente. Un escape room que, aparte de jugar y de divertirse y de estar en el medio natural, que nos hiciera pensar. Estamos viendo barbaridades que el ser humano está haciendo sobre la naturaleza y queríamos, pues a través de 15 pruebas, pues hacer pensar a la gente de que un granito de arena que aportemos cada uno de nosotros, pues podemos llegar a hacer algo muy grande. El objetivo final del escape, tienen que conseguir el antídoto que les libra de la extinción. Si no lo consiguen, se quedan sin antídoto y tienen que volver. 180 minutos, 15 pruebas, ¿verdad? ¿Y cómo las buscan? Pues ellos tienen un móvil, ¿vale? Y en el móvil tienen una aplicación, el Wikiloc, y en esa aplicación tienen 15 waypoints, 15 banderitas, que les va marcando dónde está cada una de las pruebas. Venían de manera lógica, otros es utilizando el ingenio, otros es utilizando la destreza física, y nosotros les damos una mochila, ¿vale? Una mochila en la que tienen todo lo necesario para resolver las pruebas del escape y algunas cosas que no son tan necesarias. Están puestos ahí un poco para despistar, es un escape room, no nos podemos olvidar. Hay que darle a la cabeza un poquito, ¿no? ¡Aquí está! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Muy bien, equipo! ¿Vale? ¡Mirad! ¿Vale? Hay que mirar aquí, todas las pantallas se abriendo, ¿vale? Hay que ver cómo se abre la taza. Vamos a ver una cueva, vamos a ver una poza, vamos a ver ríos, vamos a ver naturaleza, y vamos a estar, aparte de hacer un escape, vamos a hacer una ruta de 6 kilómetros y medio, que nos va a impresionar. Van dos monitores con ellos, ¿vale? Que, pues si hay algún problema, si tienen alguna prueba que no pueden resolver, o el móvil no les funciona, o ellos no saben seguir la ruta, pues los monitores un poco les van guiando. Oye, yo creo que ya debe de quedar poquito, no sé si lo van a conseguir. Pues vamos al hotel, estarán por la prueba 13, más o menos. Vamos para allá y vamos a ver si lo están consiguiendo. ¡Vamos, vamos, vamos! Es la última prueba, ¿no? ¡Lo habéis conseguido! ¡Bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Vamos, tío María! ¡Vamos, tío María! ¡Hay tres minutos! María José, lo hemos conseguido, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora tienen que probar el antídoto, que nos vamos a desvelar cuál es, y lo último que se hace en el escape siempre, 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 es plantar un árbol, en honor a todos los que se han talado. Todos estos árboles que ves por aquí son árboles que ha plantado gente del escape, porque esos que veis ahí, ahí hay 600 pinos que los van a talar en muy poquito tiempo. No hemos conseguido llegar a un acuerdo con el propietario y se los van a cargar. Pues ya lo ven, tres horas de diversión, educación, entretenimiento y, sobre todo, a favor del medioambiente. ¿Pero hay algo más completo que este escape room? Quizá lo siguiente, porque con mucho gusto yo creo que se podría perder por allí Felicísimo Verde, un apasionado de la fotografía y la naturaleza que ahora expone sus escenas de Soria en Abejar, en la provincia soriana, pero lo hace en un espacio muy peculiar que vamos a descubrir de nuevo con nuestro compañero Fer. Seguimos allí en directo y también para seguir viendo algunas de esas instantáneas. Así es, Edu, seguimos en esta fábrica de muebles que también acoge esta sala de exposiciones y podemos contemplar todavía estas espectaculares imágenes. Ahí está la cascada de Cueva Serena en la zona de Pinares, un despoblado en Tierras Altas, este espectacular río de Oro a su paso por Soria Capital y otra cascada también en Pinares, en este caso la de la mina del Médico. Todo esto es posible gracias a Felicísimo Verde, pero también gracias a él, a Miguel Ángel Junquera. Buenas tardes, él propietario o socio de esta fábrica de muebles y también era como promotor cultural. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito qué objetivo te has marcado abriendo esta sala, que imagino que estaba vacía a este tipo de exposiciones. La intención nuestra es activar y revivar un poco la vida en los pueblos, al no tener tantas actividades, provocar una actividad más de cosas interesantes para que la gente vea y disfrute en consonancia y ayuda de tanto artista que tenemos en el entorno. Bueno, acércate por aquí Miguel Ángel porque tú además de hacer muebles también es artista, porque este cuadro que tenemos aquí, cuéntanos, es tuyo. Sí, yo llevo pintando muchos años, entonces he hecho varias exposiciones, pero ahora por el tema y la actividad laboral, pues claro, no me da para desarrollar tanta obra que se necesita para esta sala. Entonces, pues me sirvo de ayuda para llenarla con otros amigos, tanto en fotografía como en pintura, Pedro Ramos Torres, Juan Manuel Hernández... Algunos que se cuidan incluso con grandes, ¿no?, de la pintura. Sí, por supuesto, ha habido buenos fotógrafos. En julio hubo Pedro Ramos Torres, en agosto un pintor de alto nivel, Juan Manuel, y bueno, ahora está este mércoles de septiembre y parte de octubre, pues felicísimo. Bueno, felicísimo que lo tenemos de nuevo aquí. Cuéntanos qué es lo que está por venir de manera muy breve, porque vas a seguir apostando por dinamizar este entorno tuyo. Sí, esta sala, la idea, como ya he contado, que va a ser esa, y entonces a partir de... en cuanto acabe una serie de trabajos, hay una exposición de alta costura. Pensábamos que tenía que venir a inaugurarla, pues, Lorenzo Caprile, el cual, al tener la actividad y grabación del programa de la televisión, pues lo hemos dejado para la siguiente, que va a ser en primavera. Bueno, pues muchísimas gracias, ya no era buena Miguel Ángel, Junquera, por esta iniciativa. Felicísimo. 72 años, decíamos antes, jubilado, pero con muchas ganas de seguir capturando momentos como estos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es mi terapia y es mi vicio. ¿Cuántas horas dedica el día, por curiosidad? Perdón. ¿Cuántas horas dedica el día, por curiosidad? No, eso sí, salgo... ahora salgo menos, pero si salgo hora y media, dos horas de paseo, la cámara la llevo, que es ligerita, de poco peso, y donde vea paisaje, fotografía. Y puede ser el mismo sitio muchos días, pero que cada día la fotografía es diferente. Pero bueno, esto es lo mío, naturaleza, paisaje y caminar, vivir en la naturaleza. Cada día va cambiando, cada día va cambiando y cada estación también, ¿verdad? No, 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 evidentemente, evidentemente. Las estaciones de Soria son... se ven perfectamente lo que es primavera, verano, otoño e invierno. Incluso el invierno, con todo su frío, es precioso, con sus heladas y con su nieve. Pues dicho queda, felicísimo, muchísimas gracias, enhorabuena por tu obra. Y nada, Edu, pues que la gente que nos está viendo, incluido tú, ya sabe que puede acercarse a Soria y disfrutar de esta exposición y además se pueden comprar estas fotografías y te hacen este regalito que tengo aquí, con el nombre del autor y también de la exposición, que, por supuesto, fabrican en madera aquí en esta fábrica. Claro, y te llevas un recuerdo de Soria y una obra de felicísimo. Gracias, Fer, muy buenas tardes. Lo que hacemos ahora, como siempre, es avanzar a algunos de los titulares que nos dejan la actualidad del día y que veremos luego en el informativo. Antonio Renedo, muy buenas tardes. El primer titular es el del dato histórico de descenso del paro. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, buenas noticias las que nos dejan los datos del paro. Un dato histórico ha sido el mejor mes de septiembre desde que se están registrando estas cifras. En Castilla y León se han reducido en 10.281 personas. Hay, sin embargo, 138.000 inscritos todavía en esas listas del desempleo que no tienen trabajo y nos llama la atención porque hay sectores en los que está costando encontrar personal. Es el caso del campo, de la agricultura y de la ganadería, del transporte por carretera, de la hostelería o también de otros sectores como, por ejemplo, es curioso, las peluquerías o el sector de la construcción. Antonio, además vais a contar la historia de una familia que quiere reunir al menor que tienen en acogida con su hermana que acaba de nacer. Sí, hemos hablado con una familia de León que se quieren mantener en el anonimato, pero nos han contado su caso. Ellos tienen a un menor de acogida de 13 años y quieren reunirle con su hermana biológica que acaba de nacer y que está bajo la tutela de la Junta de Castilla y León. Se quejan de la excesiva burocracia en todo este proceso y nos van a contar su historia. Será a partir de las 8 y media en Castilla y León Televisión. Así que te vemos en menos de una hora, Antonio. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, Eduardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa y a la vuelta los deportes, concretamente las carreras de calcos con liebre mecánica que se han celebrado hoy en Lomo Viejo. Enseguida estamos de vuelta. León vive estos días una de las fiestas más tradicionales de todo el año, San Froilán. Y uno de los elementos más llamativos son los carros engalanados. Así que vamos a seguir en directo con nuestra compañera Patricia Araez, que está junto a uno de esos carros que ha ganado el segundo premio y la Asociación Cultural Aguzo, que está pues tan ricamente ahí alrededor, bailando, echando la tarde con nosotros. Es que estamos de fiesta, Edu. Entonces aquí en Castilla y León, directo, os lo teníamos que mostrar todo. El carro gananado que se llevó el segundo premio ayer, allí lo tenemos. Pero también tenemos a gran parte de la Asociación Cultural Aguzo preparada para daros una sorpresa final. Antes vamos a conocer algunos de los trajes tradicionales, porque como veis son parecidos entre ellos, pero diferentes a la vez, ¿no? Sí, sí. ¿El río cómo es? ¿Qué tiene? Porque hay muchas cosas que son heredadas, me parece, ¿no? El mío es un rodado de esta meña, que es antiguo, con un mandil también de esta meña, dominguero, porque está bordado. Y luego es un mantón de merino, y el pañuelo también es de merino, y las castañuelas estas, que son muy antiguas, eran de mi abuela, y yo voy de Tierras de León. El caballero, el medio me ha enchivado, que tienes un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de cada lugar. Bueno, hoy he traído un traje de pardo, un traje de diario, no es un traje de lujo, de gala ni nada, sino simplemente un traje de andar de diario, de paño pardo, con una camisa de lienzo, y lo que no puede faltar es algo a la cabeza. Lo que sí es curioso es que la chaqueta es copia de una que nos enseñaron en Santa Olaja de Eslonza, hace, pues ya no sé, casi casi cuando empezamos en esto. Y al ser un pantalón largo, pues bueno, yo este lo pongo con boina porque es un traje más de los principios del siglo XX. Y en altura, y en altura va también. Por aquí, el tuyo es diferente también, estás guapísima, te lo tengo que decir. También Tierras de León, el mandil es de lino, la salla es la que llamaban de pescadero, llevo una salla bajera, una copia antigua, bordada, y una faltriquera, pues, de dibujos antiguos, antiguos. Sabéis una cosa, compañeros, que para lucir estos trajes, la mejor manera de hacerlos es acompañado de música tradicional. Y como tenemos músicos hoy, vamos a despedir la conexión así, bailando, así que adelante. ¡Gracias! Ahí tienen a la Asociación Cultural Aguzo, en Corvillos de la Soba Arriba, calentando este ambiente festivo en León, que mañana es San Frutos, y por supuesto, también lo contaremos aquí en Castilla y León, directo. Gracias a Pati, que sigue por ahí, a punto también de echarse a bailar. Y ahora tenemos que volver a Ávila, una ciudad imponente que hoy estamos descubriendo con ojos de turista para descubrir detalles que pueden pasar desapercibidos. Así que, Elena, hola otra vez, ¿qué tal el paseo y por dónde estáis a esta hora de la tarde? Sí, hemos cambiado de ubicación, ya no estamos en la Catedral, ahora estamos en la Plaza del Mercado Grande y seguro que mucha gente que haya venido a Ávila lo sabe, pero para quienes no, estamos en una plaza que, curiosamente, tiene dos imágenes de Santa Teresa, patrona de Ávila, y que, como nos contaba Lucía, Lucía, entre figura y figura se llevan exactamente 100 años, pero ¿por qué tenemos dos? Es curioso, la plaza de Santa Teresa, que los avulenses llamamos el Grande o el Mercado Grande, tiene las dos imágenes de la patrona. Se construyen, se encargan en el momento de los centenarios, la que tenemos en medio de la plaza, la que popularmente llamamos la palomilla, aunque no se busque ninguna palomilla porque no hay, pues quizás sea por el color de la piedra, se llama la estatua Las Grandezas de Ávila, si recorremos todo el monumento, encontramos militares, artistas, escritores, santos, y lo corona la imagen de Santa Teresa, se hace en 1882, 300 años de la muerte de Santa Teresa, ese aniversario, hasta ese momento, como bien decías, no había ninguna imagen en las calles de Ávila, por eso el ayuntamiento, costeado por el mismo pueblo de Ávila, decide tener una plaza a la patrona. Y justo 100 años después, conmemorábamos el 400 aniversario, que se produce un hecho histórico a nivel nacional, es la primera visita de un papa a España, fue el papa Juan Pablo II. Y es entonces, Lucía, cuando se encarga a Vasallo. Sí, efectivamente, al gaditano escultor Vasallo. Forma parte de un conjunto escultórico, Teresa siempre como escritora, es la patrona de los escritores en lengua castellana, y a Santa Teresa en Ávila, siempre la vamos a ver como escritora. Y también se quiere hacer homenaje a la obra cumbre, al libro de las moradas, o castillo interior. Es el monumento que se encuentra a la derecha de la imagen de Santa Teresa, con la frase, poderoso es el señor, de enriquecer los caminos y traerlos a estas moradas. ¿Qué quiere decir esa frase? Las moradas es una obra muy profunda, es la obra cumbre de Teresa. Las moradas es una obra que trata un poco sobre los siete estados del alma, hasta conseguir la gloria plena. Y hace un poco alusión, pues como vemos en ese conjunto escultórico, esos personajes que están a diferentes niveles. ¿Por qué crees que el mercado grande, claro, ya nosotros le llamamos así, y ha sido por lo que ha perdido su nombre desde la plaza de Santa Teresa? Sí, la plaza de Santa Teresa, que es un punto de encuentro, como todo el mundo sabe, en Ávila es el punto de encuentro más popular de Ávila durante décadas, de los abulenses, cafeterías, que algunas han desaparecido. La iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro. Cafeterías como Pepillo, que también Camilo José Cela va a nombrar a Limpiabotas, que existieron Limpiabotas en estas cafeterías. Y bueno, pues son los mercados que hasta el siglo XIX se celebraban los dos. Ahora sabemos que celebramos el chico, establecido por Isabel la Católica los viernes, y aquí se hacía el de ganado. El ganado se subía de la zona sur, por la pendiente que existía, antes de resolverla con el paseo del rastro, quedando rastro de carne o rastros del ganado. De ahí en todas las ciudades es el sinónimo de mercado, el rastro. En algunos países incluso es la zona de Mataderos, el paseo más popular de la ciudad. Y bueno, pues el rastro viene de estar cerca de la plaza del mercado, del grande, una vez al mes se hacía. Fíjate qué curioso, ya el dicho lo dice, no te acostarás sin saber una cosa más. Pero cuando hemos aprendido, fíjate, ya hemos aprendido el por qué se llama el paseo del rastro, el por qué se cambió de nombre a las plazas. Así que Edu, ya lo has visto, en una tarde aprendemos curiosidades, detalles, que siendo una de Ávila no sabía y que esperamos todos. Con gracias a Lucía que más telespectadores hayan aprendido esta tarde. Yo también he pasado por ahí sin tener ni idea de esas historias, así que muchísimas gracias a las dos, a Lucía y a ti. Adiós, Elena. Bueno, pues fíjense que antes veíamos la catedral de Ávila precisamente y tenemos a otra reportera subida por los muros de la de Palencia. Marta Caña está recorriendo el triforio de la Bella Desconocida, que no se construían para pasear, sino para ganar altura. Así que volvemos contigo, Marta. ¿Dónde estás? Que no te veo. Bueno, Edu, es que ahora nos hemos ido desde ese lado de la catedral a este. Unas vistas totalmente privilegiadas porque estamos enfrente del retablo mayor, ¿verdad, Clara? Estamos igualmente en el triforio, pero en este caso nos hemos trasladado hasta la capilla mayor de la catedral. Así que las vistas privilegiadas que tenemos son las del retablo mayor de la catedral. Lo estamos viendo desde una perspectiva diagonal, a diferencia de en las obras de restauración que se veía de frente. Toda esta pieza magnífica de la retablística renacentista. Porque cuando estuvieron con las obras sí que se podía ver cara a cara con los santos. Efectivamente, estábamos cara a cara con los santos, nunca mejor dicho. Y entonces podíamos ver no solo las esculturas de Bigarni, alguna que hay por ahí de Alejo de Bahía, sino también las magníficas pinturas de Juan de Flandes, el Calvario de Juan de Balmaseda y el San Antolín de Gregorio Fernández. Es que tenemos unos nombres de artistas en esta catedral que dicen mucho de la historia y la grandeza de esta diócesis. ¿Y en las restauraciones tienen alguna que otra sorpresa? Pues sí, porque en este mismo sitio en el que nos encontramos hace unos años, la Escuela Taller encontró una cabeza de una escultura, nadie se asuste, la cabeza de una escultura medieval embutida aquí mismo en esta pared. Es decir, el reciclaje que se hacía en la Edad Media con otros elementos de otras épocas que se utilizaba en lugares como el relleno del muro. O sea, les daba igual, quiero decir, que tenían piedra tallada, les venía muy bien, pues las reutilizaban, ya está. Les daba igual el contenido, pero el material era lo importante. Sí, porque en esta misma catedral también hay estelas romanas, o sea, estamos hablando de siglos más atrás, reutilizadas en otros sitios de la fábrica de la catedral, sin darles importancia y desde luego sin destacarlos, o sea, puro reciclaje de materiales. Porque además, según veníamos hasta este triforio, veíamos también arcos que gracias a la Escuela Taller han visto que estaban ahí. También, sí, se han vuelto a abrir huecos que estaban en la construcción original. Aquí estamos entre los siglos XIV y XV, antes estábamos ya en el siglo XVI, cuando se finaliza la obra de la catedral. Y sí, gracias a estas restauraciones, pues se vuelven a habilitar espacios, o se descubren cosas que hasta entonces no se habían visto. Claro, esto permanece oculto a la vista del visitante. Y es que aquí además vemos también combinación de materiales, porque esto, por ejemplo, es de madera. Esto es de madera, está combinado con la piedra de los canceles del triforio, y bueno, pues luego delante todas estas pinturas y esculturas maravillosas, así como el revestimiento moderno que tiene la Capilla Mayor, que para algunos es un poco escandaloso. Bueno, pues escandaloso o no, nosotros nos vamos a quedar con estas imágenes, y desde aquí vamos a despedir esta conexión, que bueno, esperamos que poco a poco podamos ver todos los secretos de esta catedral, poquito a poquito. Poquito a poquito, desde luego empezaremos con las visitas al triforio, con cita previa, llamando para hacer la reserva, personas, bueno, pues grupos reducidos todavía para intentar mantener las distancias, pero bueno, poco a poco vamos a intentando abrir estos huecos para que la bella desconocida sea cada día más reconocida. Pues muchísimas gracias, Clara, y Edu, yo te lanzo aquí este mensaje, apúntate a estas visitas guiadas, que te van a gustar, te lo digo yo. Nada me gustaría más, Marta, que estar allí, ver tan de cerca el retablo, y ver la catedral desde las alturas cada vez menos desconocida. Gracias, Marta, y muy buenas tardes. Menudo lujo, ¿eh? Bueno, a estas alturas de octubre, otra de las localidades de la comunidad que honra estos días a la Virgen del Rosario, es Lomo Viejo, en Valladolid. Llevan todo el fin de semana, pero hoy algunos han madrugado, los aficionados a las carreras de calgos han disfrutado de una conliebre mecánica que nosotros tampoco nos hemos querido perder. Luis Ángel, cuéntanos cómo se organiza todo esto. Es un sistema muy sencillo, partimos de una línea recta, tenemos una línea de salida y una línea de meta. Salimos todos a la vez y llegamos a la meta, pues en orden que lleguemos y así nos clasificamos. La distancia de hoy, hay que tener en cuenta que es una carrera local, estamos ya en una temporada en la que ya se está haciendo muchas labores en el campo, entonces no ha sido demasiado larga, que era lo propio para el tipo de perros que corríamos hoy. En definitiva lo que queríamos era pasar un día entre amigos, con familia y también tener alguna actividad más en nuestras fiestas patronales. El tema de la liebre, que hemos visto que se engancha al coche, vaya, quiero que nos expliques cómo va. Bueno, es un señuelo, coloquialmente se suele llamar trapo y lo que ponemos es un señuelo que intentamos engañar a nuestros galgos. Esto viene muy bien, sobre todo en estos galgos camperos, para épocas estivales. Al final es una manera, como decíamos, de pasarlo con la familia, con los niños y que también pase un poco de generación en generación aquí también en el pueblo. Pues sí, mira, lo cierto es que aquí en Lomo Viejo tiene una tradición galguera extraordinaria. Ha tenido varios campeones de España, ha tenido muchísimos galgos en la fase final. De hecho, seguramente es una de las localidades que más club deportivo galgueros tiene a nivel autonómico. Y como decía, pues la tradición se va heredando de padres a hijos. Chicos, vemos que tenéis las tres medallas. ¿Os gustan mucho las carreras de galgos? Sí. Contadme, ¿cuántas veces las habéis visto? Tres, creo. Y en tu caso tienes incluso una copa. Sí, llevamos aquí, yo ya llevo viniendo esto desde pequeños porque mis padres son muy anfitriones de estos. ¿En qué post has quedado entonces? En esta quinta porque hubo un error y corrió una anterior que no debería haber corrido. ¿Ha ganado tu perro en este caso? No sé cómo se llama y no sé qué sientes de que haya ganado. Caricia, pues no sé, siento orgullo, no sé. ¿Es la primera vez que ha ganado? Sí, sí, nunca había corrido. Así que bueno, por la primera vez hemos probado y mira, hemos ganado. Así que estás emocionado, entiendo. Sí, un poco sí, hombre, hace ilusión. Ganar aquí en el pueblo pues está bien siempre. ¿Contra cuántos has ido? Pues la primera vez contra otros cinco y luego la final contra otros cinco. Así que ha corrido contra diez. Bueno, pues tienes aquí un ganador en casa. Sí, sí, habrá que cuidarle ahora, que siga así. Bueno, pues como ven nuestros compañeros Natalia y Luis también han madrugado hoy un poquito más de lo habitual para no perderse esa carrera en Lomo Viejo, donde están de fiestas, mañana terminan. Así que mandamos un saludo a todos y cada uno de sus paisanos. Y sin fiesta, pero casi, porque revolucionan nuestros municipios, llega esta noche una vez más. Me vuelvo al pueblo, como cada lunes ya lo saben, en las siete de Castilla y León Televisión a partir de las diez y treinta y cinco. Justo después, en cuanto acabe, cuestión de prioridades, llegará. Me vuelvo al pueblo. Nosotros nos tenemos que ir yendo ya, pero seguimos, ya lo saben, en la sección a la carta de la página web de la tele de ciltiode.es. Si no se vuelven a caer, en las redes y también en nuestro WhatsApp, les recuerdo, el número seis, ocho, nueve, cinco, ocho, cuatro, cinco, cuatro. Castilla y León, directo, llega mañana, vuelve mejor dicho, en directo a las seis y treinta y cinco. Hasta mañana, gracias. Gracias.